Puerto Rico, llueva o no llueva, aquí te montamos, mira que buena oferta, Mitsubishi Miral 2014, estándar, cuatro puertas, hoy te lo lleva en oferta, pagando 227 pesitos. Toyota Corolla, 2018 con 14 mil millas, hoy es tuyo, 344 mensual y eso incluye seguro. Kia Rio Quinto, 2017, poquitas millas, garantía de fábrica, hoy te lo lleva, pagando 322 pesitos. Mini Cooper, Countryman 2015 Turbo, poco millaje, hoy es tuya, 19,995. Otra Mini Cooper, 2014, mira que bonita, John Cooper Edition, hoy te la lleva en oferta, 18,995. Nuestras unidades están en Stracling, nuestras unidades están como nuevas, llama Caribe Auto Dorado, 787-493-9044, 787-493-9044. Aquí aceptamos trading con o sin deuda, aquí trabajamos todo crédito, llama ahora 787-493-9044, te esperamos Puerto Rico.